Julio, esta es una magnífica muestra, realmente sorprendente ver los distintos estilos que aparecen en esta muestra, que cuando uno va a tu atelier está todo tan junto y pegado que uno no puede apreciar a distancia lo que es el impacto de todos tus estilos, de toda la gran variedad. Yo me quedé muy impactada de ver esos tres, cuatro vitrós, yo los llamo, pero no necesariamente son puertas o lo que sea, y del cual yo creo que nacen una cantidad de estilos distintos de tu obra que uno puede recorrer en esta misma muestra. Sí, es la muestra que ha sido un gusto ponerla, colocarla en este lugar, que es el Centro Cultural Borges, por supuesto que su renombre es muy muy grande, y a los efectos la sala que tengo es magnífica. Desde ya, Marta, que tenés una razón al decir en cuanto a eso que yo llamo puertas, pero también pueden ser vitró perfectamente. El nacimiento, mi nacimiento con respecto a este tipo de imágenes que fue naciendo probablemente hace muchísimo tiempo, desde mi infancia, y que viene a desarrollarse tal vez después de muchísimos años, es una imagen que no fue preconcebida, sino que ha adquirido un desarrollo a partir de muchísimas y muchísimas experiencias que generalmente se generalizan en base a lo que es el dibujo. El dibujo para mí fue un muy buen arranque, yo soy profesional, arquitecto, y eso ha devenido, aunque muchas cosas han dado como circunstancias que vienen del dibujo. Creo que todo lo mío está desarrollado en base a un fuerte arraigo de dibujo, sostenido por una gran estructura que trató de manejar y desemboca en lo que es la pintura geométrica, que eso es lo que yo supongo que sí es correcto, y las puertas ya tienen unos 10 años, pero son las que a mí me permitieron abrirme todo este campo en la geometría. Por supuesto que al principio, como todo artista plástico, se ha manifestado en base al dibujo y pintura en la parte realista y tomado muchas veces de copias, pero lo mío se ha ido gestando casi a primera instancia, en primera instancia, desde lo que es una geometría que ya viene desde que nací. Sí, una geometría que también se mezcla con un mundo fantástico de personajes, que uno no sabe si están en la naturaleza, en lo urbano, hay mucho de lo urbano también que aparece tanto en la parte más figurativa como en la parte más abstracta. Y uno ve que el desarrollo de estos dos cuadros más grandes, donde aparece la parte figurativa en varios aspectos, desde arriba, desde el centro o desde una distancia, después se desarrolla de ahí una cantidad de cuadros que son eso mismo, pero ya con una mayor abstracción, que después pasa quizás a ser más abstracto todavía en el arte de tus collages más recientes. Sí, yo creo que desde lo pasado, de hace 10 años, me detenía muchísimo en lo que era el aspecto humano. Por supuesto, concebido en lo que yo llamaba una Tierra 2. ¿Qué significaba o qué significa? Es que lo mío pertenece a algo metafísico y surreal, no ha trascendido la parte realista en mí, entonces a partir de eso yo fui generando toda una obra con respecto a un desarrollo humano en otro momento y en otro tiempo. Eso fue convertido en muchos momentos y pude realizarlo durante largos años. Y de ahí, porque hay algo interno que también me movió, pasé a lo que yo considero en este momento que es más abstracto y más geométrico. Eso me permite manejarme con una inquietud tan grande que es lo que yo quiero hacer. Probablemente estuvo tapado en otras instancias, pero ahora no. Ahora se ha revelado, ha aparecido y me parece muy interesante mostrarlo, porque es algo que para mí tiene mucha fuerza y justamente algo que tenemos a nuestras espaldas es lo que se ha convertido en la realidad actual. Claro, esto geométrico está hecho también como collage, con materiales muy variados que le dan muchísima fuerza y mucha flexibilidad. No es una cosa estática, sino al contrario, muy dinámica. Pero quizás una de las cosas que sobresale también en esta muestra y que no desentona para nada entre lo más figurativo y lo más mítico tuyo y lo abstracto o geométrico son las cartas, que yo creo que esta colección de cartas combinan las dos cosas. No sé si es real mi juicio, pero a mí me da la impresión que ahí están concentrados varios de tus estilos. Sí, también. En las cartas estoy seguro que se ha convertido en una especie de bisagra entre lo que es lo anterior a lo actual. Me han permitido esas cartas que son los naipes españoles y las figuras de los naipes españoles tomando la sota, el rey y el caballo más dos comodines que se han hecho. O sea que son 14 cartas que tienen su frente y su dorso. Gracias. 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 Gracias.